Música ¿Qué has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Chima de mí, dale ponte por mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más que decir Sabes que... Sabía que alguien podía amarme así Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Y hoy en día tengo algo maravilloso Mi maldito habitación Llegué a la noche Nights ended alone Conversations with a stranger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que me encantas tanto Que soy aquella niña de la escuela Que no te ha gustado, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dice Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela Que no te ha gustado, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena paso y dice Oh nena, oh nena Y ahora me puse más buena pero más mala But you can play If you say I'm always yours I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can press my heart And dress me everywhere Imagínate some Life into creation Oh nena, oh nena 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 You gotta go Never get a chance to see me naked in your bed I know girls ain't hard to find If you think you wanna try And then consider this And in next case You can kiss my ass goodbye Give me that title, title Come and give me that title, title Better give me that title, title Come and give me that title, title I'm begging, begging you Now put your loving hand out, baby I'm begging, begging you Now put your loving hand out, darling When I was king Played it hard and proud of the side I'm going to die like you The taste of the cherry chapstick I guess I'm going to die I'm going to die Hope my boyfriend don't mind it If it's all wrong, if it's all right Don't mean I'm in love tonight I guess I'm going to die Then you have seen my hair Finally rehearse So I said you're gonna flight Need an early night No, don't go yet Oh yeah, don't go yet Don't go yet Oh yeah, don't go yet Don't go yet Oh yeah, don't go yet Don't go yet What you're leaving for When my night is yours Just a little more Don't go yet I thought I'd never leave it for kids Delivered to me They have to 쿠데a Don't go yet Don't go yet Don't go yet I don't really